Me voy a tocar de ti Tú eres mi primer amor En mi flow como no El que me levantó Somos uno para el otro Sin motivo ni razón Junto ya con uno Tú me dices otra motivación Una lección de ese día Y tú reflejarte en mí Y decir que sin ti Todo se volvería a gritar Quiero volverme parte de tu historia Ser el amante que de ti se monta Quiero hacer poemas Con tu nombre de soporte Quiero hacer canciones Dedicadas a tu nombre Poder escuchar y sentir tus latidos Ser la chica perfecta La que derramar Yo no la conocí Supe que me cambiaría Y así lo hizo El tiempo como invita Tengo que nombrarte Porque si te desploto Vivo y de muerto Somos uno para el otro Sin motivo Ella me convirtió Espero que sigan conmigo Hablamos de him Con el tiempo como invito Con el tiempo con los sin Amor en el lucín El motivo del camino Que he elegido para vivir Lo que he sido descubrir Escribiendo y escuchando el corazón Vendrarte o cuenta que eres única Como tú no hay dos Me pertenece el soy Sin ti yo nada soy Adicto con pasión Escrito bajo del sol Desconvertidos Que no tienen mi razón Hablo de que oye De su vibra en sensación La que me hace atardecer Con mi pluma sobre el papel Muy profundo Saben lo que hablo Vivir una vida en letras Apodera de mi ser Me eleva de cero a cien El que cuide y proteja De ti siempre seré Manteniendome a tu lado Incondicionalmente fiel Digo, digo, yo he pasado Momentos buenos y mal Todo se me tapas Que mi mente no he borrado Nunca tiras de mi Me seguirás acompañando Que varios les molesten Nada podrás separarnos Más, tu inexplicencia Es algo espiritual Estás, siempre no hay En mi paciencia He llegado a penetrar Vario tiempo me ha tomado Lo que estás escuchando Para decirlo, mostrarlo Fue mi primer amor De quien yo me he enamorado Cada día recorre todo un cuerpo Es la sensación Que me vive en tu altura En la dieta final de cada rima Me mantienes a bispecho El recorrer tu cuerpo El sabor y tus notas Todo lo que siento En esto intentarte con el Y tú lo provocas No son mariposas Es amor al rap Es que es acordes y estrofas No voy buscándote un beneficio Estoy parado Fuerza en el piso Con más dedicación Amor De te he aprendido demasiado Al levantarme Si me estampo Y caigo fracasos del pasado No me irán taladrando Al contrario Me adaptaré en mi mente Estaré en tu universo espacio A abrir tus cisteras Cenas, nena Verás en el enciclo Queda todo con su Queda todo con su Queda todo con su Gracias por ver el video.